Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el holandés Max Verstappen ya gana su segundo campeonato mundial con suspense luego de un agitado Gran Premio Japón y bueno, como sabemos el piloto neerlandés consiguió proclamarse campeón mundial por segunda vez luego de ganar la competencia y ver como Leclerc cedía su segundo puesto a Checo Pérez luego de una sanción y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos día típico de competencia en Suzuka en el que luego de una larga espera se pudo disfrutar de unas escasas 27 vueltas en la que el holandés Max Verstappen voló sacando más de un segundo por vuelta a sus perseguidores y que luego de la sanción a Charles Leclerc luego de la competencia que dio la meta en segunda posición cayó hasta la tercera plaza y le otorgó a Max una ventaja superior a 100 puntos sobre el piloto monegasco suficiente para colorearse como bicampeón mundial de Fórmula 1 y bueno segundo título para el piloto holandés que aparte de eso llega de manera consecutiva como sabemos Verstappen fue uno de los campeones mundiales más jóvenes de la historia al proclamarse ganador con 24 años de edad similar a otros pilotos tales como Sebastián Betel, Luis Hamilton o Fernando Alonso y ahora es uno de los bicampeones más jóvenes porque como ya lo ya mencionados Alonso y Betel gana su segundo campeonato de forma consecutiva y bueno en aquellos momentos se vivió una situación anómala porque luego de una primera confirmación a pie de pista la entrevista realizada de parte del ex piloto Johnny Herbert surgió la primera duda en la antesala del podio con Max Verstappen coronado por la FOM pero con la duda del joven holandés quien no sabía qué creer esta situación se enfrío parcialmente enfrío parcialmente la celebración y efusividad del piloto holandés y un red bull que hacía tiempo que eran conscientes de que el mundial iba a llegar tarde o temprano bueno y es que el campeonato se decidió no solo fuera de la pista dado que la sanción al monegasco Leclerc se hizo de manera oficial una vez que los pilotos eran entrevistados antes de la ceremonia del podio sino que además hubieron muchas dudas en la antesala del podio por la cantidad de puntos que se deberían otorgar en la reciente competencia donde solo se completó 27 giros con bandera verde lo que podría llevar a pensar que la entrega de puntos podría reducirse a la mitad y bueno sin embargo sin algún el artículo de la FIA 57.5 especifica que esta reducción solo se haría en caso de que la competencia fuera suspendida algo que no sucedió hoy día puesto que Verstappen y el resto vio la bandera a cuadros y bueno esto fue lo que declaró el piloto nezlandés justo luego de conocer aquella noticia y bueno vaya que puedo decir increíble por supuesto toda la gente de Honda todos los fans y aficionados de Japón increíble ya una vez pasada aquella incertidumbre luego de la ceremonia del podio el piloto holandés volvía a ser entrevistado por otro campeón mundial en este caso el campeón de la categoría en el año 1909 Jenson Button con quien repasó una temporada para el recuerdo bueno y esto comenta ya el nuevo bicampeón mundial de Fórmula 1 es increíble con emociones mixtas por supuesto primero haber ganado la carrera y luego vaya año hemos tenido jamás lo hubiese imaginado después el año pasado luchando hasta el final y teniendo un coche tan bueno también este año bueno y esto repasaba el mismísimo piloto holandés en su ronda de agradecimiento estoy muy agradecido a todos los que han contribuido a este éxito al equipo que está aquí y al de la fábrica que están trabajando a tope y nunca les falta motivación para tratar de hacer que el coche sea más rápido y aparte de eso el trabajo que hemos hecho junto a Honda todo el año mejorando constantemente finalmente Jenson Button instó al mismísimo Max a comparar los dos campeonatos que ya atesora dentro de su palmarés sobre lo que el corredor nelandés oriundo de Hassel reflexiona y bueno y esto concluyó el eufórico Verstappen la primera siempre más emotiva y la segunda más bonita si cabe por las victorias que hemos tenido y es algo que tienes que recordar porque estos años no se tienen a menudo bueno como sabemos el piloto oficial de Red Bull Racing fue el 34º campeón distinto en proclamarse campeón mundial en el año 2021 ahora entra en un club mucho más selecto selecto quiero decir porque es el 17º piloto capaz de repetir el título de campeón Verstappen se une al club de los bicampeones que ya forman parte tales como el italiano Alberto Oscar y el británico Jim Clark el también británico Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen y Fernando Alonso y bueno si bien es cierto que Verstappen ganó sus dos campeonatos con el mismo conjunto sea Red Bull también lo que es lo que hizo con dos normativas técnicas bastante distintas convirtiéndose en el primer ganador de la nueva generación de coches inspirados con el efecto suelo y motores híbridos y bueno además Verstappen certifica el título lo que fue su segunda bola partido y todavía bastante lejos de la finalización del campeonato sorprendentemente teniendo en cuenta cómo comenzó la temporada con el corredor neerlandés teniendo dos abandonos en las tres primeras competencias con un Ferrari que parecía que iba a ser la dominadora de esta temporada y bueno pero ni Ferrari fue un equipo ganador siendo la mayor racha del equipo precisamente los dos triunfos y el segundo puesto de las tres primeras competencias de manos de Charles Leclerc ni Red Bull ni Red Bull Racing contribuyó teniendo los problemas de fiabilidad que sí sufrió al principio de la temporada y bueno como sabemos el piloto neerlandés se desmarcó con dos grandes racha y victorias las tres consecutivas de Imola, Miami y Cataluña y las cinco el verano Francia, Hungría, Bélgica, Países Bajos y Italia siendo posiblemente Spa-Francorchamps donde el equipo domicilado Milton Keynes mostró su ritmo más insultante respecto a sus rivales y bueno pero poco, pero muy poco, muy poco pero se puede poner la temporada al joven piloto holandés al que apenas se le puede recordar fallos como la salida de la pista en Barcelona donde terminó ganando el trompo de Hungría donde también terminó ganando y el fallo en el reciente Gran Premio de Singapur este sí con consecuencia en punto y bueno el 3 de octubre del año 2014 el piloto holandés ponía toda la mirada sobre él al debutar en un Gran Premio de Fórmula 1 entonces en una sesión de entrenamientos libres con tan solo 17 años de edad y 3 días y ya confirmado como piloto oficial de Escudría Toro Rosso lo que es hoy en día Alfa Tauri de cara a la temporada 2015 mucho revuelo provocó entonces peor que, peor no tardó en evidenciar el gran talento que asesoraba un corredor que no dejó de crecer cada año y que logró los dos campeonatos los que estuvieron en condiciones de luchar y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao